La cera es más hermosa, es feliz, no se va a ser el lado de un lugar. ¡Tingüino! Te trae a Vicente Fernández. Yo me llamo Vicente Fernández. ¡Tingüino, corazón! ¡Tingüino, corazón! ¡A un mundo de mujeres y por el cielo! ¡Tingüino! 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 ¡Hasta la próxima vez de escucharte! ¡Saliste muy alegre única! ¡¡Dedicar esta canción a todas las mujeres! Te felicito, es un placer estar en este programa cuando hay presentaciones como tú. Muchísimas gracias, Karen. Vicente, qué calidad de interpretación, qué lindo. Yo creo que aquí a todas las mujeres nos ha hecho sentir bien. Así una chica no he sentido tan bonito, me leo al cielo. Linda su interpretación, su participación, maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, María. Gracias, hombre. Vicente Fernández recibió los tres en live, como dice Carlos, de una buena presentación. Pero antes de que él venga, yo quiero decirte que cualquier lugar es bueno para que tu pequeño cantante demuestre tu talento. El nuevo de esa clave con sistema blanqueador es un solo producto para remover las manchas e incluso la rosa blanca. Para que mires a ti, mi hijo, si me lo pides, mientras lo aprendes. Ahora sí, Vicente, tenga chocolate con su sombrero y todo, y esa pinta de charro. Bienvenido, bienvenido, gente. ¿Cómo has dicho para sentirse tan tranquilo en el escenario? Porque yo no lo he visto en él. Bueno, yo soy un chavo muy tranquilo, muy sereno. Tú sabes que hay que cantar la música mexicana. Hay que cantarla, porque es un chavo. Se debe de cantarla. Y se debe de cantarle a un ser tan querido así como tú, imagínate. Muy bien, entonces, pa'lante, que pa' atrás me va a coger impulso. Qué lindo. Sí, él maneja los matices. Es por lo que más llama la atención. De repente saca una voz impostada, un toque, y le ve un chavo. Un cambio ligado. Ligado. Sí, sí, sí. ¿Cómo empieza esta canción? Sí, la empieza igual. Hablando de mujer, soy yo. Es, qué lindo. Es que yo me tengo. Encanta, encanta a todos. No, pero fantástico. Realmente sí tenemos un... Bueno, lo hemos dicho, ¿no? En competidor. Ay, maravilloso. Ya les maravilloso. Ya se presentaron.